¡Suscríbete! O en los números que aparecen en pantalla Una recomendación sincera de Un Mundo Sexual Ven a dormir conmigo No haremos el amor Él nos hará a nosotros Julio Cortázar Tiene razón Cortázar Cuando menciona que para muchas parejas Hacer el amor representa una verdadera realización Una realización como pareja Porque son muchos, son muchos los hogares Donde todo marcha bien La economía anda bien Nos llevamos bien uno y el otro Disfrutamos la crianza de los niños Disfrutamos cuando vamos al cine Cuando vamos a un paseo Pero la piedra en el zapato es la sexualidad Todo marcha viento en popa Exceptuando por eso Y como que la sexualidad se va convirtiendo En ese punto álgido En ese punto doloroso En el cual las parejas se enfrentan Recordemos que cuando la sexualidad No anda bien Tenemos la sensación de que probablemente El cariño y el amor se pongan en duda Aún en aquellas parejas Que se profesan un enorme amor Por eso también tenemos que reflexionar Y llevar esto a un plano más profundo ¿Cómo va a servir la sexualidad en nuestras parejas? Si nunca les hemos hablado de sexo Sabemos que la sexualidad Siempre había sido abordada Desde puntos de vista nada científicos ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Hoy vamos a quitar Aquella versión vulgar De las posiciones sexuales Antes cuando se hablaba De posiciones sexuales Era altas horas de la noche Eran programas prohibidos Hoy sabemos que la pareja El hogar El matrimonio costarricense Tiene la madurez y la urgencia Para abordar esta temática Una temática en donde le vamos a dar Aquellos tips Que pueden crear la diferencia De una relación sexual satisfactoria A una relación sexual insípida Que crea dudas Y que desdichadamente Muchas veces va a desquebrajar Un vínculo amoroso Y un vínculo intenso A nivel del hogar A nivel de la cama marital Y surge aquí una pregunta interesante Es interesante saber ¿Por qué hay algunas parejas? ¿Por qué hay algunas Mujeres y algunos hombres Que prefieren ciertas Posiciones sexuales? Existe un tipo de mujer Veámoslo aquí En donde la vagina Tiene una posición Que se dirige hacia adelante Esa es la mujer Que disfruta las relaciones sexuales Cuando el hombre está de frente Cuando es penetrada Por delante Dice la gente Si nosotros ponemos más atención Vamos a ver Que esta sería la dirección del pene Si el pene va desde afuera Hacia atrás Y hacia arriba Ese es el deleite De aquellas parejas Que dicen Yo me siento muy bien Cuando yo estoy abajo Yo me siento muy bien Cuando él me penetra por delante Cuando él está encima Y es más fácil Para esas mujeres Conseguir el orgasmo Veamos más Hay mujeres Que porque la cadera Se desliza hacia atrás La vagina tiene una dirección Hacia abajo Son esas mujeres Que nos van a decir Doctor Yo disfruto más Sentándome sobre el pene Claro Porque queda en una dirección Así como en un cóncavo Y en un convexo Veamos Veamos aquí La dirección del pene Si el pene va De abajo Hacia arriba Esto sucede Y estas mujeres Van a conseguir Fácilmente el orgasmo De esa manera Y también existe Una tercera posición Vean ustedes Aquellas mujeres Donde la cadera Está más echada Hacia atrás Veanlo acá Y entonces Esta vagina Ve hacia atrás Y las posiciones Que va a disfrutar Es cuando Él se coloca En la espalda La penetra Por detrás El área vaginal Una penetración vaginal Que ocurre por detrás Esas mujeres dicen Yo solo disfruto Cuando él se pone Detrás mío doctor Eso tenemos que saberlo Veámoslo bien Vean ustedes El vector El pene va a entrar En esta dirección De atrás Hacia arriba Y hacia ese arriba Que está adelante Esto es muy importante Porque parte Del deleite De la mujer Reside en eso Pero no se crean Que es un asunto Solo de mujeres No Tenemos que recordar Que hay muchísimos hombres Que van a sentir Que en esa posición Como que el pene se sale Yo no sé doctor Por qué En esta posición Como que entro Y al me tratar de salir El pene se quedó afuera En esa embestida pélvica Siento hasta que se quiere Quebrar el pene ¿Recuerdan? Cuando vimos Accidentes sexuales Y la fractura del pene Sucede Sucede Porque no nos conocemos La pareja Tiene que saber Cuál es la posición Más cómoda Desde ya Les dejo una tarea Al acabar el programa Van a ir a probar Van a probar Si por detrás Si sentados Si por delante Es cuando viene El deleite sexual Pero vamos además A profundizar Sobre las posiciones sexuales A mí me gusta mucho Este tema Porque en él Podemos encontrar Buena parte De las respuestas De la insatisfacción Que ocurre En muchas De nuestras parejas Veamos Esta es la posición Del misionero Es la posición Que clásicamente Se ha utilizado En occidente La mujer está abajo Y el hombre arriba Pero vean ustedes Como el deleite femenino Se ve limitado Porque la mujer No puede mover La cadera Además Es una posición Que exige Mucho del hombre Que tiene que sostener Su cuerpo Tanto con las rodillas Como con las palmas De la mano Pero también Tiene sus cosas buenas Ambos se ven Frente a frente Esta posición Permite los besos Los abrazos Las muestras de cariño Y ambos presencian Las expresiones De excitación Y placer Que se generan En el acto sexual Me imagino Que les resultó Muy interesante Examinemos Esta otra posición La enorme ventaja Que tiene la sexualidad Es que cualquier cambio Cualquier cambio Va a aportar Una enorme cantidad De sensaciones Observe usted Que esta Se parece bastante A la posición Del misionero Pero la mujer Ha desplegado Las piernas De tal manera Que permite Una penetración Más profunda Que permite Además Moviendo su cuerpo Hacer balances Entre la excitación Y el placer Que le producen Más gratificación También vean Ustedes Como las rodillas Nuevamente Se llevan Buena parte Del peso De igual manera La espalda De la mujer Esto hay que tenerlo presente Vean ustedes La enorme cantidad De variantes Que podemos tener En una misma posición sexual Ven En esta posición Se ha ido más allá Claro Se ha llevado Las piernas Lo más cercano Del pecho De la mujer Para propiciar Una penetración profunda Vean además Como ya hay una libertad Por parte Por parte De las manos Del varón Que pueden recorrer Su cuerpo Que puede hacer Que esa mujer Disfrute Y se deleite Y tiene la enorme Ventaja Que tienen Todas las variantes Del misionero Que ambos Pueden expresarse Cariño Ambos pueden ver Ese rostro Que experimenta Placer Que es lo que Permite al amante Guiarse Si lo que estoy Haciendo Produce placer Lo voy a seguir Haciendo Si lo que estoy Haciendo Produce dolor Voy a modificarlo Para ir entendiendo Al dedillo Y aprenderme De memoria Como él y ella Disfrutan El arte de amar ¿Recuerdan que Mencionábamos La posición Del perrito? Analicémosla Esta posición Es muy conocida Y probablemente Se conozca Con el nombre De cuatro patas O perrito Si En realidad Es como lo hacen Los animales Vean que curioso Y es la posición Que propicia La estimulación Del punto G Atención Costa Rica Esta es la posición En donde el punto G Se ve altamente Estimulado Desde ya se entiende Que vean que El peso cae Sobre las muñecas Y las rodillas De ella Y sobre las rodillas De él Pero permite En vestidas pélvicas Y penetraciones Que van dirigidas A la mancha G Al punto Grafenberg A esa zona En donde la mujer Puede sentir Hasta ganas de orinar Y puede tener Una eyaculación femenina Siempre nos preguntan ¿Dónde está el punto G? Pues sí Se encuentra En esta posición Es una de las posiciones Características Para estimular Esta zona tan erótica Un clásico De películas Que queremos Que usted también Lo realice En su hogar La posición Cuando ella está Sentada Sobre el varón Decíamos Que hay algunas mujeres Que por su posición Vaginal Disfrutan el acto Sexual sentadas Como cabalgando Al varón Esta es la posición Obsérvela bien Porque a lo mejor Esa es la forma En que usted puede Sentir un orgasmo Esa es la forma En que su señora Puede sentir un orgasmo Vean que esta posición Permite además Un abrazo total Permite que él recorra El cuerpo de ella Y que ella recorra El cuerpo de él Permite los besos Los abrazos La voz cuchichada En el oído Además permite que él Se la coma besos Sobre todo En esas zonas Como el cuello Donde la mujer Con mucha frecuencia Desencadena orgasmos Pero no podemos Dejar de lado Esta posición Hemos traído Esta posición Porque con frecuencia Con mucha frecuencia Se ve en televisión Se ve en el cine Y cuando lo hacemos En casa Terminamos Donde el ortopedista Hay que saber Que se puede hacer Y que no se puede hacer No tenemos Que exigirle A nuestra espalda Y a la columna vertebral Cosas que difícilmente Van a poder soportar Eso es parte De lo que queremos Que se aprenda En el mundo sexual Quiero darle las gracias A todos los televidentes Que nos han hecho saber Lo que en materia sexual Se necesita en Costa Rica Lo que necesitan Nuestras parejas Y hemos apelado A su madurez Para hablar Desde esta temática Desde una perspectiva Eminentemente científica Pero es momento De alertarnos De alarmarnos Alejandra ¿Cuáles son los efectos Que tiene la sexualidad En la salud de las personas? Vamos a verlos Las personas Que tienen una vida sexual Frecuente Y satisfactoria Duermen mejor Son más saludables Enfrentan menos cuadros De depresión Y de estrés Tienen mejores defensas Y además Viven más años Beneficie Si usted también Con todas las cosas buenas Que el sexo tiene Para ofrecer Motivo suficiente Para un sexo alerta Ha sido hermosa Esa nota Alejandra Y es importante Que entendamos Los grandes atributos Las grandes características Que tiene la sexualidad No en vano Constantemente Estamos diciendo Que queremos Que las parejas Se coman a besos Que las parejas Se quieran mucho Que el sexo Se haga presente En cada noche De los hogares Costarricenses No Sin lugar a dudas Hay muchos beneficios Que podemos recibir De la sexualidad Y es momento De explorar Las interrogantes De este mundo sexual Problemas de impotencia Es probable Que el médico Le recete Sildenafil Permítame recomendarle Sildenafil Genfar Del laboratorio Número uno En Costa Rica Que nos presenta La trivia sexual De la semana ¿Cuál es la frecuencia De relaciones sexuales En Costa Rica? Tenemos cuatro opciones Diez por mes Veinticinco por mes Serán treinta O sesenta por mes ¿Será la uno? ¿Será la dos? Ya muchos televidentes Están opinando En nuestro nuevo sitio En Facebook Hágalo usted también Medicamentos Genfar Los hallazgos de la humanidad Al alcance de todos El Instituto Costarricense De Sexología Impartirá cursos De capacitación En sexualidad Dirigidos exclusivamente A estudiantes De psicología Y carreras afines Para más información Envíenos un correo La dirección Doctor Mauro Arroba Ecosex Punto com Para información Sobre citas Con el doctor Mauro O sus colaboradores Llame al 2280-1911 O al 2280-1933 Aquí vais a los Dentro deอง F lire vitriles Hus Cuatro neighbors Distrito